Un 29 de diciembre de 1976, un grupo de ciudadanos de la zona de la comunidad campesina de Cuyamalca, en el distrito y en la provincia de Chota, en Cajamarca, cansados de la delincuencia y de otras malas convivencias, tomaron la decisión de organizarse. Y lo menciono esto porque es lo que he encontrado en la información a José Santos Aldaña, Israel Hidrogo, Marín, Arturo Díaz Campos, Aladino Burga, Juan Ambal, Artigoro Juan Ambal Guevara, José Vázquez Galvez, Lino Mejía Ruiz, Gilberto Benavides Mejía, José Severino Oblitas Colunchi y Régulo Oblitas Herrera. Un grupo de hombres tomaron la decisión de organizarse. Vamos a conocer justamente de esta organización que ya obviamente no está solo en Chota, está en muchas regiones, no sé si en todas, pero sí en varias regiones, cumpliendo una misión importante. y nos lo van a contar justamente nuestro invitado. Me señalan aquí un mensaje que no está el señor Santos. Santos Avedra. Ah, ok. Damos la bienvenida entonces en esta noche, por favor, al señor que viene en representación del señor Santos Avedra. Buenas noches, le saluda Hugo Taparazaya, vicepresidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Ajá. Buenas noches, señor Hugo Taparazaya, bienvenido. Muy agradecido, efectivamente, el compañero presidente Santos Avedra está en viaje rumbo a la región de Cajamarca, por eso conformamos parte de la junta directiva de la CUNARC Perú, una dirigencia que aglutina a 21 regiones del Perú donde existen las rondas campesinas. Y efectivamente, durante estos últimos años, las rondas campesinas hemos estado luchando por varios proyectos ley para fortalecer a las rondas campesinas. Por ejemplo, uno de los temas latentes que siempre han enarbolado las diversas bases, nuestros dirigentes antiguos también de las rondas campesinas, ha sido el tema de reconocimiento pleno de su personalidad jurídica, porque sabemos que la ley 27908 solamente reconoce a las rondas campesinas de base, es decir, subordinado a las comunidades campesinas que puedan inscribirse en registros públicos. Sin embargo, a las rondas campesinas que existen también de nivel distrital, provincial, regional y nacional, no se pueden inscribir en registros públicos. Y debido a esto, ocurren muchas problemas, falencias para que las rondas campesinas puedan administrar de forma coherente la justicia a favor de los campesinos, a favor de los más necesitados, a favor de los más pobres. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, el tema de algunos asuntos solucionados, por ejemplo, puede ser de violencia, problemas territoriales, también problemas, a ver, de terrenos, todo ello en cuanto soluciona las rondas campesinas, estos a la actualidad no tienen validez en la justicia ordinaria. Por ejemplo, si es que solucionaran en una asamblea, en un encuentro de rondas, el problema de herencia o territorio, su máximo documento de las rondas campesinas es un acta, un acta el cual, si lo llevan ante la justicia ordinaria, no va a tener validez. Por estos motivos, las rondas campesinas el año pasado, en una huelga en diversos pueblos a nivel nacional, el día 30 de noviembre, efectivamente, después de que hemos tenido la negativa, hemos sido relegados por las autoridades y principalmente por el Congreso de la República, por el Ministerio de Cultura, hemos consensuado ya durante el 2020 con diversas organizaciones de pueblos originarios, pueblos amazónicos, UNCA, también Central Nacional Agraria, para consensuar la ley de reconocimiento pleno de personalidad jurídica de pueblos originarios. Y esto, efectivamente, con esa movilización del 30 de noviembre, hemos logrado ingresar al Congreso de la República. Para esta forma pueda encaminarse, sin embargo, se ha tenido bastantes trabas o también el tema de desentendimiento de las autoridades gubernamentales. No entendían cómo funcionaba la justicia ordinaria, el tema de las rondas campesinas. Por eso, en sendas ocasiones nos hemos reunido con los congresistas, con sus asesores, para explicar el por qué es importante y en qué va a beneficiar esta ley a los pueblos originarios del Perú. Y es así que también hemos solicitado la intervención del relator de las Naciones Unidas para que pueda interceder, intermediar. Y en primer lugar, en lo que es la Comisión de Pueblos del Congreso de la República, se aprobó, se dictaminó con la opinión, con la votación favorable de todos los congresistas que integran esta comisión, porque a su vez también esta ley se había presentado de forma multipartidaria, con la firma de varias bancadas del Congreso de la República. Entonces, durante este año, en el mes de mayo, ya a exigencia también de las rondas campesinas, donde el seis y cinco de mayo se coordinó también una movilización, un plantón en el Congreso de la República, y pronunciamiento de diversos bases a nivel nacional. Por eso, el Congreso de la República se comprometió a pasar a lo que es el Pleno del Congreso de la República, exonerándose del tema de la Comisión de Constitución, porque pensaban cuando nosotros en esta ley de reconocimiento pleno de personalidad jurídica hemos mencionado el término de nación, por ejemplo, nación aymara, nación amazónica, y pensaban que dentro de la nación peruana queremos crear nuevas nacionalidades. Sin embargo, esto no es así, sino que se reconoce la existencia histórica desde inclusive antes de la existencia del Estado peruano. Por eso, había algunas observaciones, sin embargo, lo hemos explicado, de que esta ley en nada no va a modificar a la constitución política del Perú para que puedan decir que es inconstitucional. De tal forma, con la venia de esta comisión, pasó al Pleno del Congreso de la República, en el cual nosotros esperábamos el compromiso de los congresistas de la República para que en sí puedan ellos representar y avalar la petición, el clamor de los pueblos originarios que expresan a través de este proyecto ley para de esta forma votar de forma favorable. Sin embargo, durante los últimos días del mes de abril, se pronunciaron varios congresistas, pusieron obstáculos diciendo que esto modificaría la constitución y por lo tanto es inconstitucional, que tiene que nuevamente regresar y de esta forma, uno de los congresistas, varios congresistas de la bancada fujimorista, de la bancada de APP, se opusieron y devolvieron, pidieron una cuestión previa para que se pudiera analizar de esta forma. Nos dieron tiempo para nosotros presentar un texto sustitutorio, justamente sacando esos términos que no entienden los congresistas de la República cuando mencionamos el término de nacionalidades originarias y otros términos. Un texto sustitutorio para de esta forma que pueda continuar y que justamente pueda marchar este proyecto ley, porque tiene la aprobación de dos millones quinientos mil ronderos, tiene la aprobación de otros pueblos originarios a nivel nacional. Es una ley que pide el pueblo, que está consensuado. Sin embargo, sigue todavía, se postergó para otro debate en sesión del Congreso de la República, esta ley que es el anhelo de las rondas campesinas. Y en sí, ¿qué es lo que queremos buscar en sí, en conclusión, en síntesis con esta ley de reconocimiento pleno? Queremos que las rondas campesinas tengan, no solo las rondas campesinas, sino los pueblos originarios, comunidades campesinas, también los pueblos afroperuanos, tengan un libro, exclusivamente un libro de pueblos, tiene que crearse en registros públicos. ¿Por qué? Porque actualmente, según la última estadística del censo de INEI, el 30% de los peruanos provienen de pueblos originarios. Por lo tanto, cerca del Bicentenario, el mayor regalo y en son de equidad, los pueblos originarios tienen que tener un libro de pueblos, en el cual, a su vez, un registro de pueblos, en el cual deben existir cuatro libros. Un libro para las rondas campesinas, para las bases, que diga, para los niveles distrital, provincial, regional y nacional, para que puedan inscribirse en ese libro de rondas campesinas. También otro libro para comunidades campesinas, para que puedan trasladarse. También otro libro para pueblos originarios y otro libro para los pueblos afroperuanos. De esta forma, el Ministerio de Cultura puede tener un registro, una estadística de todos los pueblos. Esto nos va a permitir a las rondas campesinas, en primer lugar, tener, por ejemplo, patrimonios, recibir donaciones y, con esto, autosustentarse. Porque sabemos que las rondas campesinas es una organización gratuita. Sí, sobre eso, justamente, permítame un comentario. En realidad, las rondas campesinas es un acto voluntario, pero de compromiso con su comunidad, donde no perciben ningún beneficio económico por el, digamos, por la participación que se desarrollan en la actividad ronderil. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, es un servicio al pueblo, un compromiso con el pueblo, y también las personas tienen que demostrar el compromiso, el trabajo, de forma decidida, porque el rondero o dirigente que abandona es destituido y disciplinado. Por eso es un compromiso, ¿no?, de coordinar, trabajar. Tenemos un videíto, sí, tenemos un videíto para ilustrar, ver esto. A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a mirar el videíto. Porque otra de las cosas que yo debo resaltar es que queremos que nos comente luego del video la participación en el tiempo de la violencia, en el tiempo del terrorismo, cuál fue la intervención de las rondas. Pero veamos el videíto. El día de hoy se ha cumplido con una misión de poder constituir la cuarta base de ronda campesina de la región de Tacna. Hemos hecho ese debate necesario y hemos llegado a esa conclusión y a ese compromiso de encargarles una responsabilidad nueva para asumir la responsabilidad de la ronda campesina. En ese sentido, los invito a levantar la mano para el acto de la juramentación. Hermanos y hermanas, miembros del flamante comité de la ronda campesina del distrito de Susapaya, en la provincia de Tarata, región de Tacna, ¿Juráis por Dios, por la patria, cumplir fielmente los mandatos de las rondas campesinas? Sí, seguro. Si así lo hacen, Dios, la patria, nuestras rondas campesinas os premie. En caso contrario, os demanden. Están juramentados. ¡Viva la ronda campesinas! ¡Viva! ¡Viva Susapaya! ¡Viva! ¡Viva Tacna! ¡Viva! ¡Viva la CUNED Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Vamos a tomar a saludar. No se vayan ahí para una foto con todos. Ahora sí vengan todos para una foto oficial. Ese es, digamos, ese es el modelo, digamos, que se va desarrollando en cada región, ¿verdad? ¿En cuántas regiones se encuentran desarrollando las rondas? Mira, actualmente Con Tajna serían 22 regiones El Perú Donde existen las rondas campesinas Arequipa, Tajna Son las últimas regiones también Ayacucho Que se han sumado durante El periodo que estamos ejerciendo Como directiva nacional De las rondas campesinas Prácticamente están casi en todo el país Dejé una pregunta Y me gustaría que nos comentes ¿Cuál fue el papel que jugó las rondas En la época de la violencia En la época del 80, 90 Donde En realidad Sabemos por información Que ustedes contribuyeron A la pacificación, a la defensa De los intereses del pueblo Y no Dejaron llegar A avanzar en algunos lugares A las fuerzas En este caso la violencia Cuéntanos por favor Sí, efectivamente Muchas gracias Las rondas campesinas Justamente surgen En 1976 Ya legalmente ¿No? Por ejemplo En el gobierno de Alan García Ya había estipulado Sin embargo Con mayor fuerza Con mayor vigor Las rondas campesinas Justamente Van a entrar En el tiempo de la Subversión del terrorismo Porque sabemos Porque sabemos que las fuerzas Del Estado El Ejército Y también la Policía Nacional No se abastecían Para llegar A los lugares Más recónditos Y el terrorismo Y el terrorismo Justamente Entró Atacando A las comunidades Campesinas Pueblos originarios Tratando de reclutar Y ahí cometiendo Atrocidades Y Vulnerando los derechos Fundamentales Por eso Los comuneros Se organizan Para poner Un frente A este Fragelo Que sufría La patria Y es así Las rondas Campesinas Surgen Se organizan Para detectar Y todos En conjunto Derrotar Al terrorismo Y en algunas Ocasiones Utilizaron A las rondas Campesinas Nominando Como comités De autodefensa Justamente El ejército Peruano Para que En coordinación Con ellos También Se pueda Acabarse Pero sabemos Que en esos tiempos Existía Tanto el terrorismo De sendero Luminoso Pero por otra parte También El terror Que generaba El mismo Estado Peruano Con los Inches Que arremetían Contra Inocentes Y esto Se aprovechó Justamente La dictadura Del fujimorismo Por ejemplo Tilando De terrorista A cualquier Dirigente Patriota En esos tiempos Y las rondas Campesinas De forma Inteligente Estratégica Sin derramamiento De sangre Ha finiquitado Y ha luchado Frontalmente Contra el terrorismo Y por eso Por ejemplo En el sur De la región Justamente Se crean Para poder Poner Freno Y que Ya no ingrese El terrorismo Reclutando A los ciudadanos A los comuneros A sus filas En las rondas Campesinas En Cajamarca También En el sur De la patria Han luchado Frontalmente Y de esta forma Ganaron La admiración De los mismos Ciudadanos Que también Se enrolaron A las filas De las rondas Campesinas Y de ahí Viene el tema De la delincuencia No Fuertemente Porque La delincuencia Se arma Con las armas De fuego Que había Dejado El terrorismo Y entonces Nuevamente Las rondas Campesinas Se convierte Como un ejército Campesino Para pacificar Para devolverle La paz La tranquilidad A los pueblos Originarios A las comunidades Campesinas A nivel nacional De esta forma Adquiere mayor Prestigio Por respeto Por parte De los ciudadanos Inclusive Por el mismo Ejército Y así Como reconocimiento Por esta lucha En combatir El terrorismo En la constitución Del noventa y tres Ya lo consideran En el artículo Ciento cuarenta y nueve Para Como un Aliado Para que puedan Luchar contra La delincuencia Y puedan Administrar justicia Entonces De ahí Las rondas Campesinas Se encumbra Más A mayor fuerza Eso ha sido Su trabajo En la Época del terror Bueno Mari No sé Si tienes Algún comentario Yo lo que A mí me queda Decirles Primero Que como Cajamarquino Que soy Chotano No he estado Obviamente En las rondas Campesinas He salido Desde muy pequeño Pero me llena Digamos De alegría Y de coraje También De saber Que nace Allá La organización De ciudadanos De hombres Valerosos Para hacer frente No solo a la delincuencia Sino también A los revoltosos De la paz social Y creo que Han avanzado Prácticamente Casi en todo el país Estaría en 22 regiones Estaría en todo Casi en todo el país Mari ¿Tienes algún comentario? Así es A mí también Me llena De orgullo Ver como Los peruanos Organizándose Pueden defender A los conciudadanos De los flagelos Del senderismo Bueno Y han sufrido Por los cinches También en la época De su jimorismo Y que haya Ido esto A 22 regiones Y ahora Estén luchando Contra la delincuencia Se ven muchas veces Las noticias ¿No? Y eso nos llena De orgullo Sí Queremos darle pase A que nos comente Algo así Sobre el tema Del brae Ese es un punto Sí Importante Bien Buenas noches Compañeros Bienvenido Ojalá que me ayude La señal Estamos en un lugar En la zona Del brae Estoy en Río Tambo En las influencias De Río N Y Río Perené Estoy justamente ahí Pertenecientes En las rondas Campesinas Desde el año 2016 Anterior a ello En su mayoría Eran comités De autodefensa Que nosotros También fuimos Y ahora Estamos Como rondas Campesinas Con la ley 27908 Amparados Por el artículo 149 De la constitución Igual Combatiendo aquí Pues El flagelo De la delincuencia Y el narcotráfico Justamente También hay presencia De narcotráfico El paso También Del narcotráfico Y toda la influencia Frente a ello Los territorios Ronderos Están garantizados Hemos evitado Las violencias Sociales Y asimismo Agresiones De grupos armados Porque la ronda No solo conformamos De 10 personas 15 personas La ronda Conformamos Toda la población En su mayoría Con libro de padrón Y mediante En grupos De rondas Hacemos nuestro servicio De ronda Toda la población Toda la comunidad Todo el pueblo La cual Es una verdadera Democracia En nuestro país Que damos un ejemplo De cómo se puede Combatir No solamente Con el armamento En estos tiempos Vale combatir Con inteligencia Con organización Para evitar Derramamiento De sangre Es la mejor Organización En nuestro país Que estamos Contribuyendo Para poder Desarticular Organizaciones De combatir Sin derramar Sangre De combatir Con inteligencia Con convicción Con seguridad Con estrategias Eso es valioso ¿Cómo se va sumando Ahí por ejemplo La juventud? Mira Nosotros Tenemos previsto Escuelas de formación Rondera Y capacitación Rondera Donde que también Se incluye Ronderos En formación Desde las escuelas Desde los colegios Es un proceso Que si Región Junín Estamos en Proceso de construcción Pero Estamos avanzando Para que sea Sólido Nuestra organización Del pueblo No es una organización De ningún gobierno Ni de ningún partidario Es por la decisión Autónoma Como el derecho Internacional Manifiesta Y que el Perú Ha firmado Para que pueda Respetar Nuestra Autodeterminación Nuestro derecho A autoidentificarse Como descendiente De los pueblos En ese caso Nosotros Mayoría Somos Descendientes De las comunidades Campesinas De Huancablica De Ayacucho Y otros También Indígenas Oriundos De las comunidades Nativas En esta zona Del Brai En ese sentido Vale decir Que sí Se puede Un país Mejor Un país Un país Seguro Organizados En las rondas Campesinas De las comunidades De las comunidades De las comunidades Gracias por ver el video.